El jefe de la oficina, Germán Callejas, habló de la finalización de la temporada de lluvias continuas, de un tiempo de fenómeno del niño de sequía acompañada por lluvias que pueden ser fuertes. Esto fue lo que nos dijo de lo pronosticado para el mes de febrero y marzo. Bueno, nos encontramos en Alcalía Mayor de Popayán, se acaba de posicionar a la nueva secretaria de Planeación y me encuentro con Germán Callejas que ha estado muy preocupado por el tema del clima, se han venido haciendo unos trabajos muy pero muy importantes para que Popayán no se sienta tanto lo que está sucediendo con el invierno y con estas lluvias fuertes. Señor Germán Callejas, bienvenido a la Vía Noticias. Bueno, un saludo muy cordial para usted, para todo el grupo de trabajo y por supuesto a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos ven. Bueno, el trabajo ha sido bueno, ¿se ha ayudado a la gente? ¿Dagnificada? ¿Qué ha pasado con ello? Bueno, nosotros hemos trabajado y hemos invertido muchos recursos en prevención, hemos hecho descolmatación de ríos, de quebradas, de puentes, hemos logrado con eso también hacer campañas para poder que la gente esté preparada para todos los temas de la hora invernal. Hemos nosotros creado brigadas de emergencia en muchos barrios, hemos venido fortaleciendo los organismos de socorro para poder enfrentar esa temporada de lluvias que ya según la idea está casi culminando, estamos a pocas semanas ya de que comience la temporada de menos lluvias y creo que a Popayán no nos ha ido tan mal, porque en últimas hemos invertido, repito, en prevención, hemos capacitado gente, hemos hecho una cantidad de actividades que han permitido que en Popayán no tengamos muchos desastres. Pues de las ciudades capitales la que más tiene lluvias en Colombia puede ser Popayán, una de las que más tiene y este tiempo que ha estado la oficina de gestión de riesgo no hemos tenido ni desastres en la quebrada Pobud, ni problemas en el río Molino, ni problemas en el río Cauca. ¿Eso quiere decir que los planes de prevención han sido efectivos? Sí, han sido efectivos. Hemos tenido crecientes súbitas, pero no han causado muchos daños. Hemos tenido inconvenientes en la Comuna 5, por ejemplo, en barrios como Los Auses, en barrios María Oriente. Allí hemos tenido dificultades, en el barrio Santa Mónica hemos tenido dificultades, pero finalmente no han sido muy graves para la comunidad, claro, han sufrido inundaciones, han sufrido afectaciones en los electrodomésticos, pero por ejemplo no hemos tenido víctimas, como se ha venido presentando en otros departamentos o en otros municipios del departamento del Cauca. Hemos logrado hacer, por lo menos que hemos hecho limpieza de sumideros junto con el acueducto de la ciudad de Popayán, hemos limpiado también puentes junto con infraestructura, hemos atendido deslizamientos, hemos atendido con ayuda humanitaria de emergencia muchas viviendas que han sido afectadas por sus techos, que han sido afectados sus colchones, sus ensedes. En fin, hemos hecho una cantidad de acciones que han logrado sacar adelante esta temporada de lluvias. Hay un tema bastante delicado, es el tema de Piso G, tanta edificación que hay en la parte de arriba, tantas construcciones que se hacen, ha dificultado mucho a barrios como Guayacá en el río, pero ustedes ya hicieron también un trabajo ahí muy importante, porque esto es una inversión muy grande que hay que hacer ahí porque primero no hay alcantarillado en ese sector. En ese sector de Vereda González no tenemos alcantarillado, ya se están haciendo los estudios y diseños para poder ya hacer una solución estructural a todo este problema que tienen estos sectores de la ciudad de Popayán, en donde los habitantes también tienen, todos tenemos cierto grado también de responsabilidad, unos por construir en zonas prohibidas, otros por tapar caños, pero en fin, una cantidad de cosas, estamos nosotros actuando conjuntamente con infraestructura, con planeación, con la CRC, Policía Urbanística, con todas las entidades que tienen que trabajar en torno al medio ambiente para poder tener resultados. O acciones conjuntas son las que nos han permitido tener también soluciones conjuntas y que podamos nosotros tener una ciudad un poco más segura. Usted me dice sobre el tema, cuando uno va por el sector de Piso G, encuentra unas cajas debajo de la calle, eso son cosas que uno no puede creer en un arquitecto o en un obrero y lógicamente pues si una casa está debajo de la calle pues va a sufrir las consecuencias. Sí, en Vereda González pasa eso y no solamente están debajo de la calle, pero también han dañado en muchos casos los taludes, ya han generado que obviamente colapsen estas vías. En Vereda González nos toca construir un muro de contención que ya está contratado, iniciamos obras la próxima semana para poder detener las vías que estaban a punto también de colapsar porque uno de los habitantes también obviamente dañó este talud. Pero bueno, allí vamos adelante, poco a poco, repito, estamos con todas las instituciones encargadas de manejar el medio ambiente, trabajando conjuntamente para poder, repito, tener una ciudad mucho más planificada y más segura.